MISTERIOS GLORIOSOS MISTERIOS GLORIOSOS Hermanas y hermanos en Cristo Jesús, hoy contemplaremos los misterios gloriosos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, de nuestro Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de protección. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, Padre, y el entorno mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te hablo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón a verte ofendido. También me pesa, porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado a tu divina gracia, propongo firmemente, nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Créelo. Crea en Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió los infiernos al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Crea en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros este reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Vámonos hoy en nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Padre, gloria Hijo y Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre de nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, no eres el fuego del infierno, lleva a todos los amastecidos, especialmente lo más necesitado de tu misericordia. Amén. Primer misterio glorioso, la resurrección. Pero Él les dijo, no se aturben, el que buscan, Jesús, Nacereno, el Crucificado, resucitó. No está aquí, vean el lugar en que lo pusieron, el fruto del misterio, la fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos, Nacereno, hágase tu bonita en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo el mal. Amén. Dios te salve, María, en la gracia del Señor es contigo, bendito eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en la gracia del Señor es contigo, bendito eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en la gracia del Señor es contigo, bendito eres entre todas las mujeres, y bendito eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en la gracia del Señor es contigo, bendito eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en la gracia del Señor es contigo, bendito eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en la gracia del Señor es contigo, bendito eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en la gracia del Señor es contigo, bendito eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en la gracia del Señor es contigo, bendito eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en la gracia del Señor es contigo, bendito eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en la gracia del Señor es contigo, bendito eres el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, gloria, Hijo y Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparo en los malos nuestros. Amén, Jesús, perdóname nuestros pecados, líbrame su fuego en el infierno, débole a todos los amos sacerdos, especialmente a la necesidad de tu misericordia. Amén. Según el misterio glorioso, la ascensión, el Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue alabado al cielo y se sentó a la tierra de Dios, el reto del misterio, la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carrería, perdóname sus ofensas, como también nos atreperamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tu tensión, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria, Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora hasta la muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, comeré en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida de la muerte, amparo a la Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada, de tu misericordia. Amén. Tercer misterio glorioso, la bendición del Espíritu Santo, todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Según el Espíritu Santo, les movía a expresarse. Reflete del misterio, el amor hacia Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de la vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, gloria, Hijo y Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, apárenos, Madre nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, y me resafó el gran infierno. Lleva a todos los amas saciedos, especialmente la necesidad de tu misericordia. Amén. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen María. Tú eres el orgullo de Jerusalén, la mayor gloria de Israel, el más grande honor de nuestra nación. El Señor te ha mostrado a su favor, que el Señor todo poderoso te bendiga eternamente, el fruto del misterio, la gracia de una muerte feliz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carrería, perdona nuestras ofensas, como está bien nosotros para los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tu atención, y lío en nuestro torno mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora, hasta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora, hasta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora, hasta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora, hasta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora, hasta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora, hasta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora, hasta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora, hasta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora en ahora, hasta muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como haré un principio, ahora y siempre, por las siglas de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre misericordia, en la vida de la muerte, amparo la Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Quinto misterio glorioso, la coronación de Nuestra Señora. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre la cabeza. El fruto del misterio, la confianza en la intercesión de María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vengan nosotros a tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo más. Amén. Dios te salve, María, tenedas de gracia los señores contigo, bendita tu varia, santa torre de mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia los señores contigo, bendita tu varia, santa torre de mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia los señores contigo, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia los señores contigo, bendita tu varia, santa torre de mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia los señores contigo, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia los señores contigo, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia los señores contigo, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia los señores contigo, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia los señores contigo, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia los señores contigo, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, gloria, hijo y espíritu santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, mi Jesús, perdóname sus pecados, lembrese el fuego del infierno, y a todos los amas asedos, especialmente la más necesidad, de tu misericordia. Amén. Salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti con los ámaros desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, y miento y llorando, en este valle de almas. Ea pues, Señora, Bocada nuestra, vuelve a nosotros, esos ojos misericordiosos, y después del destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh, clemente, oh, pia rosa, oh, dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas, y gracias, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La etanía de la Virgen María, Señor, te empiezo a nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios, Hijo de Hora en todo el mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad un Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Cautísima. Ruega por nosotros. Madre Virgenal. Ruega por nosotros. Madre Sin Mancha. Ruega por nosotros. Madre Immaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Pudentísima, ruega por nosotros. Virgen Dino de Avernación, ruega por nosotros. Virgen Dino de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Puerreroza, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fial, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros Trono de sabiduría, ruega por nosotros Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros Vaso espiritual, ruega por nosotros Vaso de honor, ruega por nosotros Vaso en signo de devoción, ruega por nosotros Rosa mística, ruega por nosotros Toro de David, ruega por nosotros Toro de marfil, ruega por nosotros Casa de oro, ruega por nosotros Arca de la alianza, ruega por nosotros Puerta al cielo, ruega por nosotros Estrella de la mañana, ruega por nosotros Salud de los enfermos, ruega por nosotros Refugio de los pecadores, ruega por nosotros Consuelo de los refugios, ruega por nosotros Acción de los cristianos, ruega por nosotros Rueño de los ángeles, ruega por nosotros Rueño de los patriarcas, ruega por nosotros Rueño de los profetas, ruega por nosotros Rueño de los apóstoles, ruega por nosotros Rueño de los mártires, ruega por nosotros Reina de los Confesores, Rueda por nosotros. Reina de todos los Viernes, Rueda por nosotros. Reina de todos los Santos, Rueda por nosotros. Reina Concepidos en pecado original, Rueda por nosotros. Reina El시 более del Cielo, Rueda por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, Rueda por nosotros. Reina de la Familia, Rueda por nosotros. Rene la paz. Ruega por nosotros. Corrales de Dios que quites el pecado del mundo. Perdónanos Señor. Corrales de Dios que quites el pecado del mundo. Escúchanos Señor. Corrales de Dios que quites el pecado del mundo. Ten piedad en nosotros. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te ergamos nos concedas Señor Dios nuestro. Cosate que teño salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa entusión de la pena mentirada siempre Virgen María. Vernos libres de las existencias de la vida presente. Y de la ciudad de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. San Miguel de Cajen. Defíndanos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las crueldades y chance del demonio. Reprímelo Dios de los pedidos suplicantes. Y tú, Príncipe, la maldición celestial. Con el poder que Dios te ha concedido. Arroja al infierno, Satanás y los demás espíritus malinos. Que van a poner el mundo para la presión de los almas. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, tenés enemigos dignos en el Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén.